Hola, yo soy Ana Cristina. Hola, yo soy Dara. Y bueno, aquí vamos a empezar a reaccionar a la tercera temporada de La Casa de las Flores. Si es la tercera, chicos, no van a encontrar la primera edición de nuestro canal, ya que La Casa de las Flores es una serie que Dara se vio cuando estaban estrenando las tres temporadas, pero yo no, no sé, no me llamaba mucho la atención, pero decidimos que íbamos a reaccionar a ella, entonces, bueno, me decidí, me la vi, y se le digo la verdad, me encantó, o sea, qué gafo que no la había visto antes. Entonces, pero bueno, después de que por fin me la terminé de ver, salió casi Valeria, Control Z, Ministerio del Tiempo volvió, o sea, que un montón de otras cosas que empezaron a salir al mismo tiempo, que por eso no pudimos como que volver a empezar de repente esta, entonces, pero ya que estamos un poquito más tranquila ahora, bueno, aquí estamos. Exactamente, eso es lo importante, y nada, estamos muy emocionadas de la temporada anterior, a pesar de que popularmente no ha sido como la favorita de la gente, creemos que sí tuvo como cosas valiosas, entonces, y siento que va a ser que esta temporada sea quizás aún más como, no sé, la más dramática, creo yo, de las tres. Sí, bueno, la cosa es, a mí la temporada anterior, o sea, yo entiendo las críticas, pero es que yo no sé, me encantaron tantos estos personajes que me dan tan de risa, son todos tan gafos, de verdad, este, pero me encantan todos, me parecen como que gafos pero adorables, no sé, endearing, este, y yo creo que tal es lo que me molesta a mí un poco, o no me molesta en realidad, pero tal es lo que me, de, de, lo que sentí de la otra, de la segunda temporada, es que muchos de los temas, muchos de los contenidos, como que no fueron completos, ¿no? Está todavía lo del talento de la chama, no entiendo por qué Carrizoso no terminó la temporada pasada, está como que, no sé, lo de, lo de que van a destruir la casa de las flores, pero todavía sigue andando. Ajá, que, que literal desde el primer episodio de la temporada pasada estamos en ese peor, y todo eso no se ha resuelto. Exacto, yo creo, yo creo que se sintió como que un poco muy abierta, como una temporada muy de transición, y tal vez después como perdieron a, a la actriz, a, a Verónica, Virginia, Virginia, sí, pero se llama Virginia, la serie, pero se llama Verónica, la actriz se llama Verónica, no me acuerdo, pero no me acuerdo ahorita, pero yo sé que ella es muy famosa, pero, pero sí, entonces la, la perdieron, Verónica Castro, entonces, yo creo que tal vez tuvieron como que tardaron un poco muchos capítulos en volver a, a nivelarse, y bueno, ya, y lastimosamente, son como que ocho o diez capítulos, que entonces los, los capítulos que terminaban a nivelarse, como que ya se fueron a la mitad de la temporada. Exactamente. Este, pero en general a mí me gustó, a mí sí me gustó, me encanta lo colorida que es en la serie. Y, bueno, ahorita tenemos la, toda la, la cosa externa de que, bueno, Paulina está yendo presa, este, Elena está embarazada. Ay, Dios mío, pero es que, es que Diego y Julián no pegan, es que... No pegan una, de verdad, o sea, ella, mala suerte, no, es que son dos, no, mira, la mala suerte, sí la existen, pero es gracias a ellos, sí, la cosa de ellos no, es que Julián de verdad, él sí, él sí es todo, ¿no? Sí, Julián me despistaba, un cariño de la mata. Sí, me despistaba, muy todo, pero Diego no habla con él, no, él decide, hace decisiones. Ajá, él decide hacer las cosas, sí. Sí, entonces, como que, ajá, y ahora, pero bueno, están en ese peor, y yo no sé, se fue, lograron, ya creo que lo de la secta terminó, a mí eso de la, a mí, mis historias de la secta me, me sacan de quicio, pero no, no soporto la secta. Yo estoy feliz de que ya eso, chao. Sí, no la soporto, me sacan, pero yo creo que ya eso terminó y regresó la abuela, o sea, llegó la abuela, que, ajá, que está salvando la florería, que llegó justo el momento en que la chiquis, por fin, iba a tumbar la florería. Sí, y la chiquis está saliendo ahora, es con Claudio, dice más, Claudio. Ajá, exacto, que era el que salía con Elena en la primera temporada. Que no sé, yo creo que todavía me gustó más con Elena, él con Elena. Sí, a mí también. No sé por qué lo separaron, bueno, que tal vez lo separaron, porque técnicamente son como familia, pero bueno, bueno. Es la casa de las flores. Sí, o sea, no son de verdad familia, no tienen sangre para nada, no tienen ningún vínculo de sangre. Exacto, pero bueno. Pero bueno, yo creo que igual eso ya pasó. Vamos a empezar el primer capítulo en uno, dos, tres. La vida da muchas vueltas, unas a favor y otras en contra. ¿Dónde está mi princesa? ¿Eh, princesa? ¿Es Jenny? No. No. No puede ser. Qué maravillosa coincidencia que el universo consigue. Pero esta tiene un, tiene un. Tiene demasiados contactos esta Jenny. No, pero también tiene como que una cara de diablo, o sea. Es perturban a esta loca. Ay, cuidado. Es uno de ellos. Ok. Por tu culpa es tu hijita, broma. ¿No? ¿Qué le hiciste de la policía? No, no. Por tu culpa. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Sabes lo que te va a pasar a ti? ¿Qué? A ti. Te lo había destruido. No, Jenny. ¿Qué le ha pasado a ti? 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 No, además, después de que estuvo ese, todo ese discurso, la van a meter ahí. Exacto. 40 años antes de esto. Ok. Vamos a ver la historia de la mamá. Virginia será, exacto. Tiene que ser la única posibilidad. Sí. Ah, esas fueron tales, nos muestran cómo es la abuela. Ah, ok. Oye, para no ser parecido a Virginia. Felicidad. Ay, gracias. Estás más bonita que nunca. Y bueno, los arreglos quedaron preciosos. Ay, muchas gracias. ¿Y el novio? Ah, no, no. Hay novio todavía. Pero pretendientes no le faltan. Solo que se decida. Ven, niña. Con permiso. Pasen. Te traje a tus anunos. Uy, pero es como que si la tuviera medio seco, parece como si tuviera secuestrada así como mira aquí están tus amigas. Exacto. Aquí están tus cosas. Sí, súper manipulada. Sí. Este es el papá. No, la cara es idéntica. Si te digo la verdad, con plana es actor, me da esa cara. Sí. 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 No sé cómo no te da pena juntarte con él. Es mi mejor amigo, mamá. Está escuchando. Pues necesitas mejores amigos. Te sigue escuchando. Es un hijo del vicio, un familiar del pecado. Sí. No, mi amor. Por favor. Necesitas otros amigos. Mira, por ejemplo, Carmelita. ¡Ay, esa es la amiga! ¿Verdad? Sí. Mucho gusto, Ernesto. Carmelita. ¡Oh! Carmelita. Hola, Carmela. ¡Mmm! Te lo voy a robar un segundito, ¿eh? Perdón. Pero son... Interrumpí tu momento. Es que quería darle unas flores a Virginia. Ah, mira, las mismas de la fiesta. ¡Mmm! Ay, se lo ve, ¿eh? No, no interrumpes para nada. Qué gusto verte. Oye, la actriz que hace de Carmelita joven también se parece full. Todos se parecen muchísimo, ¿verdad? Qué buen trabajo. Perdiste a Virginia. ¿Y también a la otra? Rebeca. La otra. Me encantó. Sí, Roberta. Sí, tú hablas de gente de Roberta. Ah, sí. Roberta y... Rebeca. ¿Quién es Rebeca? De pana. Jenny. Ah, Jenny. Ajá, se tiene. Ella es de la cárcel. Ajá. La verdad es que no he tenido mucha suerte. Pero, ¿quién es Rebeca? O mejor dicho, no he tomado... O el set se olvidó ya de nombre de mujer. No estás solo hoy. Si necesitas algo, me puedes llamar cuando quieras. Yo también. Están tratando de poner romance aquí antes de todo. Pareciera. Pero el otro, el pobre que se quedó... Sí, así. Es paralítico. No, no, no. Gracias por todo, Roberta. Déjalo. Qué interesante es cómo Virginia se volvió igualita la mamá. ¿Qué habrá pasado? Sí, de pana. Que lo haya hecho así, pa. No. Pero ve eso, huerfanita. Qué buen diente, gordita. Yo que tú no me comía eso. Es más, dejaba de comer porque sí estás bastante gorda. Ay, Dios mío. Es de que nos quieres sacar de la casa. Pero conmigo vas a tener que echarle más ganitas, ¿eh? Lo de gorda ya es muy del siglo XX, ¿no? Ay, lo de huérfana solo te recuerdo que gracias a eso millones de personas me aplaudieron. Ah. La voz. Uh-oh. No me digas que se fue al tocador porque no te creo. Yo no sé nada. Yo sé que sí sabes. También sé. ¿Qué me vas a decir? Pues... Se fueron a Acapulco para pasar el cumpleaños de Virginia. Ay, esa niña. Vicky, yo te voy a decir qué tienes que hacer. Mándale a una escuela para señoritas. También mandé a Agus a una de caballeros. Ah, Dios. Agustín, ven. Y míralo. Regresó feliz. ¿De verdad, Agustín? Este pobre hombre. Le quita roja el alma. Sí. Y así cuando regrese Virginia, pues ya tal vez nos podemos contar. Ay, a ver, chiquis, corcuea, Agustín, Junior. Miren, y yo siento mucho mucho que ustedes hayan caído en una casa de las trampas de mi hija. Ella no tenía por qué andar negociando la florería porque no era de ella. Qué bárbaro, ¿eh? Hasta que te dignas de venir. No había podido, tengo muchas cosas que hacer. Después de todas las veces que te fui a visitar, hasta el caca se ha pedido más visitas que... A mí me encanta que el caca se haya vuelto a parte de la pandemia. Sí, hemos llegado a curtir. Saludame el caca. ¿Qué me hizo? Bueno, si no me pensando que estás en la convención de cabareteros en Helsinki. De vez en cuando le mando mensajes en tu celular, diciéndole que lo extraño. No le gracias, mándale mucho. No me lo vas a creer. Jenny está aquí presa también. Jenny. Jenny, papá. Te... Ay, Dios mío. No puede ser. No puede ser. ¿Te ha preguntado por mí? Papá, me amenazó. Mi amor, Jenny es imparable. Es como un meteorito, como una estrella fugaz. No, 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 no. Es como un cometa. Ya, papá. Y que bueno, gracias por... Él le ayudó. Juliante, ¿por qué traes a un amigo a visitar a tu hermana? Es mi novia, abuela. Ay, no digas eso. No sabes lo mal que se oye. Hola, señora. Esto todavía no sabían, ¿verdad? Cierto. Ah. Su bendicióncita. Bendicióncita. Ella te está feliz y no está preocupada que no le ha dicho nada. Sí, no le ha dicho nada. Ajá. Pero, ¿tú crees que la arena haya sido a propósito? Yo creo que... Que sí. Concha, yo creo que sí. Que tenemos que rebelarnos contra el patriarcado que nos ha privado de ser libres desde el día que nací. Esta cárcel es nada más una materialización de todo lo que ya se nos ha llevado. ¿Cuál va a ser la primera prueba? Porque siempre las hay. Pruebas de lealtad. La primera, destruir a Paulina. Ay, perdón. Dios. No hay una. Pero, a ver, ¿cómo sabemos que no le embarazaron a él? Ah, sin ahora. Ay, joder. ¿Qué pasa? A ver, a ver. Calma. No va a durar tanto tiempo como... No sabemos. El doctor dice que es posible que vea luz aún estando en coma. Oh, wow, wow. Ha pasado, aunque no aquí. La última pareja sentimental de mi Eleni fue Simón. El cura. Ay. La mató. La mataron. Esta mujer. Dios. Ay, mira. Seguir viviendo en el siglo. Ven. No te vas a escapar, huelita. Vamos a ponerle su estrellita a la florecita. Ah, sí, estoy bien. Te llegó tu hora. Ahora toque. Es mía. ¿Eh? Ok. ¿Y estas quién es? De destruir a Paulina de la Mora. Esta es el día. Como que enemiga de Virgen. Te encargo yo. Oh, oh. Muchísimas gracias por venir a estas horas de la noche. Mi marido está enfermísimo. Necesitábamos una enfermera de urgencia. Ay, no, no se preocupe, señora. Además, no sabe lo difícil que es conseguir trabajo sin experiencia previa. Pero mire, le traje unas cartas de recomendación por si quieres leerlas. No, no, no es necesario, Silvia. Ay, no, pero dígame chivas, señora. Ay, qué le hicieron a esta pobre chamba. A lo mejor le aculpó a ella de la muerte del esposo. Uy, algo así debe ser. Porque yo creo que ella lo quería matar por cómo se ve la cosa. Ahora ya estás listísima. Listísimo. Además viene mi vecino. Bacán, el que está casado y tiene hijos. Les dijo que se iba a ir a un viaje de trabajo a los... Mire, es fértil de rebelde. Martín. ¡Epa, sí, míralo! Cristian. Sí, yo porque dije Fercho. No sé. Pero entendí quién era. Ah, no, pero él en otra novela creo que su personaje se llamaba Fercho. Ah, se llama... No, se llama Cristian en la diarra. Vamos, vamos, vamos. Ese tercer hombre es el doctor, mi niño. No, el papá de Polina. El psicólogo. No lo escuché, no. Ay, se acabó. No sé. Sí, guau. Qué rápido. Qué rápido fue. Martín se llamaba el que era el doctor. Sí, pero no lo escuché el nombre de ella, pues. Bueno, ahorita cuando hagamos, cuando sigamos viendo la serie, chicos, veremos quién es ese hombre. Yo me imagino, o sea, Timeline tendría que ser él. O, bueno. Ay, broma. Este, ok. Estuvo muy bueno. Me gusta la introducción... ¿La introducción? Me gusta la introducción de Victoria, la mamá de Virginia, ya que a mí sí me se da falta como que un personaje tipo como el de Virginia en la segunda temporada, uno como un poco más recto. Con carácter y eso. Con, ajá, con carácter, jugona. Ajá, total. Entonces, es cómico porque es que además es acto. Alguien que sea como un poco a veces como la audiencia en el sentido de que a esta familia les pasan unas cosas y de verdad que es un alboroto, que entonces tener algo como que siempre es así como, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Que, como el cardinal, o sea, que tal vez sea el cardinal, ese tipo de cosas. O sea, obviamente no, no, no comparto las vistas de que ella tiene todavía, que son muy del otro siglo, como la homosexualidad y que puedas tener bebés solas y eso es, pero me parece que es una buena adición. Exacto, sí, hacía falta como esa contraparte, ¿no? En todo lo que les está pasando a ellos y, este, me intriga saber cómo entonces Ernesto y Virginia terminan juntos, pues porque ellos eran mejores amigos y como que no, o sea, no sabían como que tuviesen intenciones románticas al principio. Pues de hecho ella apoyaba la cosa con Carmelita. Entonces, está interesante eso. A lo mejor puede rebeldía hacia la mamá como para rebelarse. O a lo mejor ella queda embarazada y él le ayuda. Ah, también. Ah, claro. Porque yo no sé, bueno, ellos nunca se sintieron muy enamorados. En la primera temporada parecían enamorados. Parecían como amigos y, no sé, el, que yo siento que tal vez si ellos se hubieran juntado por amor, él no lo hubiera hecho lo que le hizo, de tener una familia. O sea, no pareciera, esta persona no pareciera capaz de hacerle eso a esta Virginia. Entonces, no sé qué habrá pasado. Tiene que ver, estoy emocionada en ver cómo fue que se desarrolló todo eso. Exacto, cómo fue que evolucionó eso, sí. ¿Qué más me gustó? Nada, me gustó como estos flashbacks que estamos teniendo, me parece bien chévere. Y una forma de, como decía Ana, perdón, que perdimos a la actriz, pero digamos que el personaje se mantenga vivo porque todo en esta historia gira en torno a ella. Entonces, está chévere. Y también porque nos explica muchas cosas de, o sea, nos permite entender mejor a muchos de los personajes, ¿no? Así que sí, claramente la abuela es la villana de esta temporada. Sí. Bueno, hasta donde infiero yo en este momento, es la villana de esta temporada. O la que trae obstáculos, pues no sé qué también será, pero... Total. Es la que trae obstáculos. Ahora, lo que yo no entiendo mucho es, pero por lo que nos da a entender, o sea, ya la chiqui ya no tiene la floristería, ya es otra de la familia de la mora. Pero ella no le pagó ni nada. No, exacto. Aparentemente me imagino que tendría ella el título compartido con Virginia o algo así, y como ella no lo firmó, entonces al final como que esa venta no fue válida. Eso es lo que yo me imagino. Y lo que yo creo es que la mamá va a matar al papá de Virginia mientras ella está de viaje y después la va a poder mandar así como manipulada a este colegio, como diciéndole que ahí va a estar mejor, que no sé qué, que para que pase el luto y tal. Ok. Pero... ¿Será? Porque, no sé bien... Ella queda embarazada. O sea, yo también tengo esa teoría, pero ahora estoy pensando entonces cuándo queda embarazada. De Paulina. Porque ella queda embarazada, Paulina. Ah, de verdad. Bien temprano. Y quizás por eso la abuela estaba diciendo que ella sabe dónde mandar a la gente que necesita esconder su embarazo y tal, porque a lo mejor ella mandó a Virginia para allá. Pero ahí Paulina se quedó. A menos que haya otro hijo y nos hayan mentido. No, pero yo creo que Paulina debe tener así como treinta y pico, treinta y ocho, cuarenta años. Sí, sí, sí. Nada, Paulina, ahora estás en la cárcel. Sí. Vamos a ver. Sí, si la nueva chama se... No, bueno. Pero si la nueva chama se vuelve como el cacas, porque a mí cuando... De pan. Cuando el cacas de repente sale de la cárcel y ellos llegan a la casa y todos ellos así como el cacas y no sé qué. A mí eso es medio una risa. Esa es una de las cosas que a mí más me gusta de esta serie. Que es como que de verdad que va a unos lados que tú nunca piensas. O sea, y las interacciones de los personajes me da tanta risa. Que es como que cuando tú piensas que alguien se va a pelear, simplemente son amigos y ya está. Es como que, ¿cómo tú te vas a hacer amigo de alguien que se supone que estaba como que medio usando tu papá en prisión? O sea, es una vaina así como, ¿what? Demasiado cool, demasiado cómico. Y de verdad que también el caca se volvió un personaje icónico pues a través de los años en esta serie. Así que qué chévere que todavía lo siga mencionando. Sí, yo creo que entonces lo del talento se acabó, lo del talento México se acabó. Yo creo que ya. Sí, es como que ya. Ya, bueno, me parece bien. Sí, a mí también, exacto, porque eso no iba para ningún lado. Sí. Pero nada, me gustó, me gustó el primer capítulo. Quiero seguir viendo. Sí, se ve mucho bien esta temporada. Y bueno, esto fue nuestra reacción del primer capítulo de la tercera temporada de Las Casas de las Flores. Espero que les haya gustado, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, también en Patreon. Como siempre, en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. ¡Chau! Bye. No se olviden de darle like a este video. No se olviden de darle like a este video. No se olviden de darle like a este video. No se olviden de darle like a este video. No se olviden de darle like a este video. No se olviden de darle like a este video.